Usted dice bien, legisladora, que no necesita un precedente penal, la condición investigada por el presidente de la república para que se dé paso a un juicio político, eso es totalmente cierto. Y además que el juicio político es subjetivo y es político, pero no obstante de aquello tiene que enmarcarse en las causales que establece la constitución. Y allí es precisamente donde discrepan algunos colegas legisladores suyos y gran parte de la crítica jurídica del país en el sentido de que es una serie de enunciados que no logran enmarcarse en las causales específicamente establecidas en la constitución para censurar políticamente al presidente de la república. Estimado Freddy y ciudadanos, el juicio político al presidente de la república no es un debate jurídico, es un debate político y la responsabilidad política no se cierne sobre conductas ilícitas, sino lícitas, no descansa sobre criterios de ilegalidad. El juicio político no persigue la idea de castigar al culpable en materia penal, sino ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de sus mandantes. Y cuando no han realizado ese servicio a sus mandantes y han incurrido en lo que determina el artículo 129, numeral 1 o numeral 2 o numeral 3 de la constitución, recordemos que hay tres numerales en este artículo y que ahí mismo la constitución dice en ese artículo no se necesita sentencia penal ejecutoreada en firme. Para presentar esta solicitud parte del principio de oportunidad y recalco es político con carácter subjetivo, la asamblea fiscaliza y ejerce ese control político, la fiscalía investiga y tiene que ejercer esa esa acción de poder establecer las sanciones penales correspondientes a los culpables. Son las ocho de la mañana con catorce minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Viviana Veloz, ella es asambleísta de UNES, hablamos del juicio político al presidente de la república que se buscará encauzar oficialmente en esta semana. ¿Quién lo va a hacer asambleísta? Ya está designado quién de los miembros del bloque de UNES va a oficializar el pedido de juicio político y para ello tendrán que presentar al menos 46 firmas. Han hablado con otros bloques legislativos para que pongan las firmas también, no obstante de que probablemente alcanzan solo ustedes, solo el bloque de UNES a firmar como respaldo este pedido de juicio político. Estimado Freddy, esto es una acción entre todos los partidos, la mayoría de partidos que conformamos del parlamento ecuatoriano, así se conformó la comisión, una comisión multipartidista y la decisión de quienes sean los interpelantes también será una decisión en consenso entre todas las fuerzas políticas que representamos a millones y millones de ecuatorianos, puesto que también fuimos elegidos en las urnas y nosotros somos la voz de ese clamor que está hoy en la sociedad que necesita una salida institucional y democrática a esta grave crisis que atraviesa el Ecuador. Tengo entendido que el día de hoy se va a realizar una reunión para tomar esta decisión y posteriormente en esta misma semana presentar ya esta solicitud de juicio ante el CAL, que el CAL califique y después puedan remitirlo a la Corte Constitucional también para obtener este dictamen de admisibilidad y se pueda ya ahí sí dar paso al inicio de esta institución jurídica que está plasmada en la Constitución y que se sustanciará en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En días pasados se dijo que sería la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín, quien presente en nombre de UNES este pedido de juicio político. ¿Eso se mantiene o al menos como opción de UNES para que sea Holguín la encargada de hacer esta petición formal de juicio político? Estimado Freddy, como le acabo de mencionar, nosotros no hemos decidido ni siquiera en las pilas de nuestra bancada Casa Adentro, no hemos tomado esa decisión, somos orgánicos, respetamos los consensos y esta decisión será en consenso con todas las fuerzas políticas, con quienes representan a Pachacuti, a la izquierda democrática, al Partido Socialista Ecuatoriano, al sector de independientes y a la Revolución Ciudadana. Será una decisión en consenso. Nosotros aún ni siquiera hemos definido.